Quisiera que mi vida nos acabara pronto, que me dure un poquito, pa' poder corregir. Que hemos sido tan buenos, que es lo que tanto quiero y que me hace feliz. Porque estoy triste y quiero reivindicarme, yo quiero darle lo que se me es el fin. Quiero confundirme y nuevamente formarme, para cambiarle esa forma de vivir. Pa' que no sufra ese ser que tanto quiero, para que olvide esa tristeza infinita. Que yo le daba con mi mal comportamiento, y quedé al mundo de una manera distinta. Estoy muy triste y quiero reivindicarme, yo quiero darle lo que se me es el fin. Oye, la bispaternía, con cariño. La bispaternía, con cariño. Voy a hacer lo imposible, y a complacerte siempre, en todo lo que quieras, te lo juro por Dios. Voy a cambiar tu vida, porque te lo mereces. Voy a dar respeto, junto con mucho amor. Porque el respeto siempre tiene que guardarse, en dos personas que se quieren de verdad. Lo habían perdido, yo lo quería respetar.